Gracias señor Presidente, sean mis palabras muy breves de agradecimiento al Senado de Chile, a su Presidente Guido Girardi y mis felicitaciones al Presidente de la Comisión de Ética Hernán Larraín que ha tenido esta magnífica iniciativa de promover el tema de examen de la corrupción a nivel latinoamericano y quiero decirle, a los corruptos no les gusta nada que se menee el tema de la corrupción y los corruptos si se les ataca se van a defender y a los primeros que van a atacar son aquellos que se han puesto a estudiar el tema así que quienes salgan y quienes estemos en el trabajo de la lucha contra la corrupción tenemos que tener una conducta que nos revisen de arriba abajo y de abajo arriba porque nos van a mirar y no mirar mucho, yo a mí que me revisen. Y quiero mencionar tres personas que están aquí presentes, en las cuales tengo una historia larga, yo viví años en Chile, uno a la Senadora Isabel Allende, aquí presente, hija del Presidente Mártir, Salvador Allende, que todos recordamos. También quiero recordar al ex senador Ricardo Mazábal, que está sentado allá al fondo, amigo de toda la vida y con el que comenzamos la militancia política hace muchos años. Y quiero también a Ricardo García Cervantes, allí presente, senador de México, que también tuve la oportunidad de participar en México en el GOPAC y donde ha tomado la iniciativa también en México y con una visión muy mundial de movilizar a los parlamentarios en torno a la corrupción. A los demás, mis saludos, un gusto de conocerlos y nos iremos conociendo en el futuro. Como tenemos poco tiempo, traje una ponencia escrita, los que no la tengan sería bueno que la tengan en la mano, la vayan viendo, porque la voy a mencionar, no la voy a leer porque es muy larga, pero el que no la tenga, allí la amiga, allí lo puede distribuir, ahí quedan ejemplares, los que no lo tengan que levanten la mano, así lo tengan porque es más fácil para seguirla. Allí hay unos cuantos que faltan. Bueno, la vayan viendo. Comienzo por decir, voy a hacer una muy rápida, el fortalecimiento de la democracia y el combate a la corrupción, es una visión que hace años que participo en eventos contra la corrupción, y también he ido reelaborando las ideas, el fortalecimiento de la democracia y el combate a la corrupción, las condiciones de la democracia más allá de las insuficiencias, materias pendientes que ella aún tenga en muchos de nuestros países, ha posibilitado que el tema sea asumido como uno de los grandes desafíos. La democracia y el combate a la corrupción van de la mano, la profundización de la democracia hace más efectiva la lucha contra la corrupción y la victoria que se obtenga en este terreno, contribuirán a ahondar y afirmar la democracia. Estamos ante un problema de larga data que estuvo oculto bajo las redes de la impunidad, el terror y mentiras tejidas en las viejas tiranías bananeras o por las dictaduras de las décadas de 70 y 80 que fue prodigado por diversas modalidades de clientelismo político practicadas o toleradas desde determinados sistemas de partidos con frecuencia bajo un sistema bipartidario. La lucha global en un escenario globalizado, primer párrafo, hay además una suerte de globalización del tema de la corrupción, consecuencia de la nueva situación mundial y la dimensión internacional que tiene la corrupción. Existen áreas muy sensibles como el sector de compras públicas internacionales, en el cual ayer se refirieron en varias ocasiones, al contrabando de armas trata de blancas y todo lo elevado de dinero proveniente del narcotráfico, la venta de empresas estatales a multinacionales o la gestión de organismos financieros en perjuicio de los dineros públicos. Tres, no hay sociedad ética y moralmente sana sin justicia social, o sea que el tema de la lucha anticorrupción se abre paso en aquellas sociedades en las cuales además de la reafirmación democrática se avanza hacia la justicia social. La libertad, la solidaridad y la defensa del trabajo creador, de la producción y la afirmación de los derechos humanos concebidos como un complejo integral e indivisible de respecto a la vida y a la dignidad de las personas, grandes valores que hoy están lesionados. No podemos olvidarlo al hablar de corrupción. La aplicación de políticas económicas y sociales que ahondan la brecha entre ricos y pobres, haciendo cada vez más desigual el punto de partida de los ciudadanos que niegan derechos básicos o colocan a las grandes mayorías en la incertidumbre de su futuro en un cuadro mundial cuya crisis, cuyas causas no es este el momento de analizar. Después el punto 4, la reserva escéptica de los pueblos. Creo que en definitiva en situaciones complicadas hay que acudir a los pueblos. Seguimos en el punto 5, una intransferible función del Parlamento. Me interesa subrayar que en el Parlamento no cumpliría cabalmente sus fines sin ejercer sus funciones de control y autocontrol. Vivimos en una época en que la corrupción se ha transformado en un fenómeno que si bien no es nuevo, ha tomado magnitudes que conmocionan a muchas sociedades. Estas son afortunadamente especialmente sensibles ante estas situaciones. El Parlamento no solo tiene el derecho, sino también la obligación de ejercer hasta sus últimas consecuencias su función de control. Ante casos de corrupción y irregularidades cometidas o dentro o fuera del ámbito legislativo, el Parlamento no puede limitar su derecho y su deber a la investigación. El punto 7, el Parlamento es escenario decisivo de la lucha anticorrupción. Pero al mismo tiempo que los partidos deben asumir esta responsabilidad hacia el interior, tienen que evitar la partidización de la lucha, tiene que ser una lucha que abarque, que involucre a todos los partidos, que está por encima de los intereses partidarios estrechos. Es un problema de la Nación. En momentos en que la relación Parlamento-Ciudadanía es tan compleja, la crítica resulta de singular trascendencia que los parlamentarios tomemos conciencia de que la lucha anticorrupción es uno de los escenarios fundamentales donde se ganará o se perderá la batalla por el fortalecimiento del Parlamento como institución en la que están representando la soberanía ciudadana. Punto 7, el equilibrio entre la transparencia y efectividad en las investigaciones. Punto 8, combatir desde las alturas del poder es la más difícil de combatir. Cuando la corrupción se practica desde las esferas del poder, desde el organismo del Estado, de la participación de autoridades de gobierno de la administración pública, es mucho más difícil la UDN descubrir los culpables, deslindar responsabilidades y determinar las condiciones externas, ya que la corrupción practicada desde las alturas del poder suele estar conectada más allá de las fronteras nacionales. Acerca de las funciones preventivas, 10, facilitar la inversión en el comercio pero no dejar de guardar a la sociedad, donde todo el tema de la desregulación ha permitido una práctica frecuente donde se mete por resquicios la corrupción. Un mundo complejo donde se borran las pistas del delito, dos actitudes ante el problema y en el ámbito político donde se manifiestan dos actitudes. Una actitud política, la que entendemos correcta, implica no revoir responsabilidades y apelar a los instrumentos legales, modificándolos cuando ellos sean necesarios para combatir el problema sin claudicar, sin envoltarse la dificultad. La otra es la resignación, acostumbrarse a convivir con la corrupción como un hecho inevitable. Rechazamos esta última porque apenas se sabe dónde ella comienza pero no se sabe dónde termina. Preservar la independencia de los poderes en la batalla anticorrupción. 14, investigar a fondo para proteger la vulnerabilidad de los ciudadanos injustamente involucrados. La mejor manera de proteger la vulnerabilidad de las personas cuyos nombres se vean injustamente involucrados en actos de corrupción no es suspender la investigación, sino por el contrario, llevarlas hasta sus últimas consecuencias y dejar claro su inocencia ante la opinión pública. Y voy a mencionar un ejemplo que en Uruguay fue muy sonado. Pero resulta que hace años un funcionario de confianza política hizo unas maniobras dolosas con el tema de casino del Estado e involucró al Secretario General de la Intendencia de Montevideo, la que fue después Ministra de Salud, doctora Marita Muñoz, y al Intendente Mariano Arana. Es una investigación que se viene haciendo años. Y Arana y Muñoz dijeron, investiguen lo que quieran, mi cuenta bancaria no precisa pedir ningún permiso, yo se las doy. Yo declaro todo porque yo no tengo nada que ver, no conozca nada de esto y no pasó nada. Pero tuvo una repercusión política impresionante y hubo un señor, Juan Carlos Bengoa, que sí, el responsable, que involucró a los jerarcas. Pero la justicia, que en Uruguay es una justicia independiente, laudó de que era evidente que ni Mariano Arana, Intendente de Montevideo, una persona de personalidad destacada, fue 10 años Intendente de Montevideo, una persona intachable. Ni Marita Muñoz, que fue de 5 años Ministra de Salud Pública del gobierno de Tavarevas, que tenía nada que ver, y dijo, fueron engañados, no son responsables, el responsable es Bengoa. Pero siempre ellos pidieron que se investigara. Un ejemplo casi de antología. La responsabilidad de los partidos políticos, el punto 15. Los partidos políticos tienen una altísima responsabilidad en la lucha contra la corrupción. Por ello, su fortalecimiento también es una condición para triunfar en esa batalla. Y sobre todo, para librarla desde el Parlamento. También para enfrentar la corrupción necesitamos partidos políticos sólidamente constituidos, o sea, vinculados a la ciudadanía con claras normas de funcionamiento interno y financiamiento transparente, con elecciones democráticas de sus autoridades, con condiciones para la participación y el debate del conjunto de sus adherentes, con claras definiciones programáticas y normas de conducta, y una adecuada disciplina que garantice la coherencia de la organización en su accional permanente. Ya que mencionamos los partidos, corresponde afirmar que no hay democracia fuerte sin parlamentos fuertes. Y no hay parlamentos fuertes sin sistema de partidos políticos fuertes. Y finalmente, no hay partidos políticos fuertes sin democracia interna. Y quiero decir, es evidente que todas las estadísticas de estudio de opinión pública dan que el Parlamento está muy devaluado ante la opinión pública. Pero todos los dictadores, todas las dictaduras que se instalaron en América Latina, tuvieron como objetivo central disolver el Parlamento. Entonces, esa es una doble responsabilidad. En el Parlamento Uruguayo tenemos sin democracia y sin Parlamento nunca más dictadura que la tuvimos en la misma época que la tuvo Chile, nosotros fue la nuestra, la nuestra fue el 27 de junio, la de Chile fue el 11 de septiembre del 73, después duró un poco más la de Chile que la nuestra, pero fueron periodos saciagos para la vida institucional de nuestros países. Y la clausura del Parlamento fue un tema central. El quiebre entre el antes y después de la dictadura es ahí. Quiere decir que esto nos tenemos que confirmar como tal con los parlamentos, de ninguna manera no tenemos que estar conformes. Pero sí, tenemos que saber que la organización que estamos representando tiene una alta significación, que en las democracias que funcionan es un elemento importante. Y después creemos las condiciones para reducir la corrupción. En el punto 16 y en el punto 17, algo parecido a lo que dijo ayer Hernán Larraín en la sesión inaugural, dice, con la crisis del socialismo real y la crisis del modelo capitalista neoliberal del 2008 al presente, han caído los paradigmas más significativos del mundo occidental contemporáneo. Esto significa que los procesos sociales no van a ser guiados por nuevos referentes o nuevos paradigmas, o que los mismos se pueden construir sobre bases distintas a los modelos que caducaron. Creemos en esto último, quitándole la construcción de modelos cerrados y autosuficientes, es posible avanzar hacia la construcción de modelos que sirvan de referencia para los pueblos y la acción política de los gobiernos, con la convicción de que nunca serán modelos acabados y siempre estarán en construcción y sujetos a su revisión en función de la experiencia vivida política acumulada. Y después hago un relato de las leyes que hemos hecho en Uruguay, no tenemos muchas y menos las hemos aplicado previamente, pero ahí están. Y después en la página 15, algunos rasgos de la sociedad uruguaya, ustedes vieron que las encuestas, yo me preocupé, acá hay un informe enorme, voluminosísimo, que hizo el Departamento de Estado del Pueblo de Estados Unidos de América, un informe como de 500 páginas, que hecho por el Departamento de Estado para un gobierno de izquierda, da bastante garantía, hace que los datos que incluye son confiables. Y acá el informe es clarísimo, es decir, en Uruguay no hay corrupción, en Uruguay no hay corrupción, hay confianza. Un informe, nos investigaron de arriba para abajo, de un costado para el otro, estamos todos, las preguntas que se le ocurren las hicieron. Y pasamos todo, el pueblo uruguayo pasó las pruebas y aquí está el informe donde lo pone de una manera tanjante. Y aquí estuvo la exposición que se hizo ayer en una de las comisiones que están también los datos. Entonces yo me puse a pensar en eso de los modelos y traigo algunas ideas para reflexionar para el próximo seminario, que no sé dónde se hará, pero habrá que hacerlo. ¿Por qué en Uruguay estamos en situación? Y yo acá relato algunas cosas, en la página 15. La constitución vigente fue aprobada en 1966, con el apoyo de las fuerzas políticas que hoy integran la oposición. En Uruguay hay 3 partidos políticos, el Frente Amplio, que lo integro yo, que tiene 16 senadores, el Partido Nacional, que fue gobierno en algunos años, que tiene 10, y el Partido Coronado, que fue más gobierno en otros años, que fue 15. Estamos casi mitad y mitad. La fuerza política que respalda en el gobierno actualmente, en mi partido, no apoyamos aquella constitución, pero hoy no la cuestionamos. No entramos en la novelería de las constituyentes, que creo que es una novelería, que creo que se sabe cuándo se empieza en la constituyente, pero nunca se sabe cuándo se sale, y mucho menos se sabe de qué constitución va a salir. O sea, en Uruguay no manejamos con la que tenemos, que no es ni buena ni mala, no es ni perfecta, pero es la que tenemos, y lo más importante, más que estarla cambiando de todos los días, es respetarla y cumplirla. La constitución actual, en su artículo 331, prevé distintos procedimientos para reformarla, pero para que las normas sean aprobadas, requieren el acuerdo de la consulta plebiscitaria de la mayoría absoluta de los ciudadanos que concurran a votar. Esta de la consulta plebiscitaria, en muchas reformas de la constitución en América Latina se han ido suprimiendo, se hacen consultas, se hacen procedimientos, pero todo de cúpula, todo allá arriba. El pueblo la mira. En Uruguay no hay, hay muchos procedimientos para reformarla, muchas iniciativas, pero todas pasan por la consulta plebiscitaria. El pueblo tiene la última palabra, y si no se aprueba, va para atrás. Tres, en 1980, escuchen esto, que fue en la misma época que en Chile, hubo también un plebiscito, la dictadura militar mediante un plebiscito intentó modificar la constitución. Los ciudadanos, nosotros, hacía siete años que estábamos callados de la boca, no podíamos hacer nada, no podíamos hacer política, ni hacer nada. Sin embargo, los ciudadanos, con esa reserva ética que se tiene de la cultura política de Uruguay, fueron a votar en silencio, y le votaron que no a la dictadura. Y lo más sorprendente, que la dictadura acató el fallo, y en pocos años después se retiró. Fenómeno bastante original. Desde 1966 se han introducido reformas parciales, todas con la aprobación de sanción plebiscitaria. Se derogó en 1992 una ley que privatizaba a las empresas telefónicas estatales, que era una mina de oro, la joya de la corona, le llamamos nosotros, y otras empresas públicas. O sea que hoy sigue siendo estatal. Y, oh, sorprendente, en la telefonía celular, tenemos la competencia de Don Slim, que es un imperio que compite. Pero todo el mundo prefiere la empresa de celulares estatal, se llama Antel. Después, se estableció que el porcentaje, los aumentos de las jubilaciones, no pueden ser inferiores al aumento que reciben los salarios en actividad. A los probes jubilados se les tiraba para atrás, el aumento era mucho más bajo que el de los salarios en actividad. Ahora tienen que ser iguales. Esos son los que tienen derecho para el pataleo los trabajadores en actividad. Los jubilados no tienen derecho, nada más salvo el voto, después no pueden mucho más. Se estableció que el agua es un recurso esencial para la vida y constituye un derecho humano fundamental, y su servicio sólo podrá ser brindado por personas jurídicas estatales. En 1996 se reformó el sistema lateral. Entre otras reformas, se introdujo el balotaje o segunda vuelta electoral para la elección de la forma presidencial, y se estableció la elección de los candidatos únicos para cada partido de la Presidencia de la República, en elecciones internas obligatorias para todos los partidos. Tengo algunos ejemplares de la Constitución, a quienes sean especialistas en el tema, pero esto es una cosa excepcional. Ya lo hemos aplicado en tres elecciones y ha fortalecido el sistema político para la elección de los candidatos únicos y ha fortalecido la democracia en definitiva. En la misma instancia se aprobó la protección del medio ambiente que el interés general. El Parlamento bicameral ejerce la función de control porque esto es un régimen presidencialista, pero el control tiene fuerza, el Parlamento tiene fuerza, y son derechos de la oposición, no de las mayorías. El pedido de informe, cualquier parlamentario le puede preguntar a cualquier ministro lo que se le cante, todo, y si no le contestan, tiene derecho a que el Parlamento en su totalidad haga suyo ese reclamo y se lo reclama a los ministros. Y a los ministros les preocupa que vaya a ser cuestionado. También otro derecho, el llamado a sala, artículo 119, la Constitución de Interpelación o Régimen de Comisión General, es un derecho de la minoría. Un tercio de los parlamentarios lo pueden convocar, hoy a nuestros ministros nos lo convocan dos por tres, la oposición, vengan a rendir cuenta de esto, de lo otro, de lo otro, de lo otro, y es un de ejército y todos los ministros tienen que venir. Y vienen. La formación de comisiones investigadoras, que se pueda investigar lo que sea, la Asamblea General podrá juzgar políticamente la conducta de los ministros de Estado, el Presidente de la República no puede ser reelecto en la elección siguiente a la licencia de su mandato, aunque lo puede en las elecciones posteriores, ni tanto ni tampoco. Ni que pueda ser reelecto al siguiente, con la tentación de permanencia, ni tampoco que nunca más pueda, porque a veces son figuras relevantes, y la ciudadanía lo quiere votar, y de repente ya, como en México, que no permiten la reelección de nada, y ya la van a corregir eso, porque la verdad que eso le genera un problema terrible, allá está Cervantes que se ríe porque es un tema complicado en México, no pueden reelegirse nada. Pero puede haber, nosotros tuvimos el caso de Julio María Sanguinetti, que fue presidente en el 85-90, dejó de ser presidente en el periodo siguiente, y luego volvió a ser electo. Y ahora tenemos para el próximo periodo, Tabaré Vázquez, que fue presidente de la República, sin duda, si se postula, puede ser un nuevo presidente, y si la gente lo vota, en definitiva es la última palabra. Y otra norma interesante, las normas son necesarias, pero más que necesarias las normas son cumplir las normas. Y nosotros tenemos una norma que no está escrita, que viene aplicándose desde el año 85, primer gobierno colorado, segundo gobierno del Partido Nacional, tercer gobierno colorado, cuarto gobierno colorado, quinto gobierno del Frente Amplio, y sexto del Frente Amplio, que no está escrita en ningún lado. Pero en el Parlamento tenemos establecido que todos los cargos se hacen por acuerdo de todos los partidos en función de la proporcionalidad que tienen. Yo fui presidente de la Cámara de Diputados en el año 97, y era minoría en el Parlamento, la mayoría del Partido Nacional, el Partido Colorado, que hacía mayoría, podían haber puesto un candidato por un acuerdo de que en los 5 años las presidencias se distribuyeran. Y este año, el presidente de la Cámara de Diputados, Luis Alberto Lacalle Pou, hijo del expresidente de la República, es presidente de la República, es del Partido Nacional y lo hemos votado por unanimidad todos. desde hace 25 años, todos los presidentes de la Cámara de Diputados y vicepresidentes se votan por unanimidad. En el Senado, el presidente es permanente en los 5 años porque es el vicepresidente de la República que asume la presidencia del Senado, pero los vicepresidentes se votan. Todos los cargos, la integración de comisiones, la presidencia de comisiones, los cargos al exterior, los viajes, todo eso está arreglado absolutamente. Porque la corrupción empieza por las pequeñas cosas. No creamos de que la corrupción va en lo grande, llega a lo grande, pero empieza de lo pequeño y la permisividad en las cosas pequeñas y cotidianas va generando como una complicidad. Yo cuando tuve, presidente de la Cámara, el problema que tuve más grande con mis colegas diputados era decirle que no, tú no viajás porque no tenés derecho a viajar. Y tuve problemas varios y duros. No, no corresponde. Tenemos un acuerdo, solamente se viaja al Parlatino, a la UIP y al Parlamento del Mercosur. Lo demás no se viaja si querés viajar por tu cuenta, pero el Parlamento no te lo paga. Y nada de reparto, está todo establecido. Bueno, en definitiva creemos que estas cosas, el presupuesto nacional es una joyita. La forma de discusión. Y lo digo con autoridad porque soy presidente de un movimiento internacional, presidente de la gestión para resultados que agrupa a los presidentes de las cámaras de senadores y diputados de las comisiones de Hacienda y Presupuestos de toda América Latina. Hace seis años que soy presidente. Hemos hecho siete seminarios y el próximo pensamos hacerlo acá en Chile. Han participado más de 200 parlamentarios de toda América Latina y todo se pone en sus normas presupuestales. Y la del Uruguay que viene de 1966, que no la votamos nosotros, la votó la oposición hoy, pero que nadie la cuestiona, son impecables. Nos los han dicho parlamentarios de otros países que incluso nos han pedido las normas para poderlas tener en cuenta. Otra cosa que no la escribí, dos más y termino con esto. Uno, hay una bancada bicameral femenina. Quiere decir que todas las senadoras y diputados, Isabel, esto es una cosa para ustedes, de repente la pueden, no sé si en Chile la tienen, pero la pueden tener. Todas las senadoras y diputados de todos los partidos forman lo que se llama la bancada bicameral femenina, que se reúnen periódicamente y discuten las leyes que tienen interés particularmente de impulsar en el Parlamento a través de ambas camas y en distintos partidos. Y han hecho mucho. Y después, en Uruguay tenemos muchas empresas públicas porque no se pudo el referéndum no se pudo privatizar, siguen siendo del Estado. Todas funcionan muy bien. El Banco República, en Uruguay tenemos competencia de bancos, todas las bancas internacionales, sin embargo, el Banco República, que es el banco estatal, cada año crece y la gente deposita más plata, no tienen deuda, los depósitos aumentan y compiten y prácticamente la banca privada está enojada por el Banco República porque, pero ¿compiten? Ustedes no nos han dicho la banca internacional que la competencia es buena. Bueno, compitan, muestren más eficiencia, pero en Uruguay la gente confía en el Banco del Estado que es estatal y que es un ejemplo ganó un premio internacional ahora de la banca por su gestión. Pero todos esos cargos, la empresa de combustible, la empresa telefónica, la empresa del Banco Seguro y varios organismos son de los estatales y le ofrecimos y le ofrecimos, mi gobierno, me enorgullece decirlo, le ofrecimos a la oposición 60 cargos en 150, una tercera parte, para que integren, propongan nombres para ocupar esas empresas del Estado y estén ahí. Y nos sirve a nosotros, ¿y saben por qué nos sirve a nosotros también? No fue tan desinteresada la cosa, porque controlan a nuestros propios directores, nos hacen, con el control estando ahí, que sea una mosca molesta, un mosquito molesto y señalando y que tal cosa no está bien y tal otra no está bien. Bueno, lo hacen, tienen el derecho a hacerlo y nos sirve a nosotros porque nos asegura de que nuestros miembros de la dirección se comparten correctamente. Bueno, después de la página 17, rasgos económicos y sociales, no lo voy a leer, es un poquito largo, pero es lo que estamos haciendo. Es un modelo de justicia social con equidad, con crecimiento, con redistribución, con gran preocupación por las minorías desposeídas, la empresa privada tiene su espacio, nunca han ganado tanta plata como con un gobierno de izquierda los empresarios y los ganaderos, ganan plata a rolete, pero también le decimos, señores, ustedes ahí si ganan mucho, tienen una reforma y positiva que le hemos sacado bastante y hay que redistribuirlo para abajo, a la gente de abajo, que también hoy está mejor, pero igual que en Chile, los polos están separados. no logramos juntar, crece el polo de arriba de los empresarios y crece el polo de los de abajo, pero la cercanía entre ambos cuesta acercarla, gran tema que queda para el futuro. Bueno, compañeros, les agradezco, les digo, acá tienen escrito, estoy a las órdenes, están dos anexos y quiero decir una palabra sobre Chile, yo viví en Chile cinco años, lo considero mi cura, mi cuna de formación política en la época juvenil con Ricardo Mazaba, el que recién mencionaba, tuve ahí grandes referentes, en este mismo congreso pleno vine a escuchar a Eduardo Frei Montalva, cuando el congreso estaba acá, conocí a Salvador Allende, presidente Martín, conocí a Radomiro Tomic, y un país que me enseñó mucho, y yo cuando fui electo, presidente de la Cámara de Diputados, termine, tengo publicada una publicancioncita, me olvidé de traerla, que terminé diciendo y quiero terminar con esta idea que la hice en el año 97 y hasta ahora no me han pasado cuentas, quiero decir algo que leí en un muro de Chile, ustedes le llaman muralla en Chile, un muro de Chile que decía, puede ocurrir que algún día mis ideas triunfen sin mí, lo que nunca va a ocurrir es que yo triunfe sin mis ideas, en eso he comprometido la vida, en eso estoy, y acá mi testimonio grande o pequeño lo pongo al servicio de todos. Gracias.